Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con el análisis en frío del partido de ayer Atlético de Madrid 1-BARCELONA 0 Vamos a analizar lo mejor y lo peor Hay cosas medianamente buenas, muy pocas Y cosas que hay que de verdad analizar muy bien Porque madre mía que partidito ayer Vamos a ello Bien pues ya sabéis recordaros que tengo canal de Tweetsman War91 donde hago directos prácticamente todos los días Reaccionando a vídeos, jugando a videojuegos, charlando con vosotros Lo pasamos bien, ya sabéis os lo dejo abajo en la descripción del vídeo Y seguidme por allí porque lo pasaremos bien Y comenzamos con el análisis en frío que siempre lo hago después de los partidos del Barcelona De lo mejor y lo peor, como no, comenzamos con lo mejor Si, hay cosas que, bueno, he querido meterse aquí Porque creo que hay cosas que hay que resaltar también Lo mejor yo creo que ayer ha sido Dembélé Tampoco ha sido un partidazo de Dembélé No ha sido una exhibición, no ha sido aquí una locura Pero ayer por lo menos encaró, desbordó Tuvo jugadas muy buenas por la banda derecha Volvió loco Hermoso por la banda derecha Y creo que sinceramente ayer fue el mejor Fue el que más desbordó, el que más lo intentó Ha estado bastante bien Le dio un pase a Griezmann maravilloso Griezmann no pudo conectar con gol Yo creo que de los más activos ayer ha sido Dembélé Luego se lesionó un poco en el hombro Parece que salió de baja una semana Pero fue en una acción que bajó a defender Es decir, a ver, creo que ayer Dembélé Hace un partido bastante completo Todavía pierde bastante balones Pero porque lo intenta, porque encara Porque agregatea Todavía tiene faltas de concentración Claro que sí, repito, no ha hecho un partidazo Pero ayer dentro de todo el caos Dentro de todo el mal partido del Barcelona Yo creo que de los más resaltables Es Dembélé, sin ninguna duda Sin ninguna duda, así que lo mejor de Dembélé Luego, sí que he notado que ayer Hubo un poco más de control en el partido Un poco más de equilibrado todo Más sólidos en defensa Un poco más de orden Que los últimos partidos veíamos un desorden Bestial Y ayer hubo mucho más orden De hecho el Barça Disparó más veces que el Atlético de Madrid El Atlético Pese a que la segunda parte fue mejor Y es cierto que ayer El Atlético Jugó mejor que el Barça Tampoco llegaba con tanta claridad El gol ese de Carrasco un poco raro Un larguero de Llorente Y poco más Después un disparo desde fuera del área Que paró Ter Stegen Y luego ocasiones claras Del Atlético Poco es decir El Barça en defensa Ayer tampoco ha estado tan mal No ha estado tan mal Ayer hemos sido bastante sólidos Y bastante más ordenados Respecto a otros partidos Por lo cual eso creo que también Hay que resaltarlo Mucho más orden Eso luego es verdad Que al tener mucho más orden Al estar mucho más concentrados Más equilibrados Perdimos mucho en ataque Que luego lo comentaremos Pero perdimos mucho en ataque Y luego también Quiero resaltar al Englet Creo que en defensa Ha estado ayer bastante bien Lleva partidos un poco flojos Un poco irregulares Ayer yo creo que el Englet Hace un muy buen partido Sacando prácticamente Todos los balones Achicando Bien en el juego aéreo Bien salida de balón Ayer tuvo dos remates de cabeza Que casi marca gol Uno bueno Se puede disculpar un poco La segunda fue clarísima Es decir, el Englet estuvo a esto Ayer de mal cargol Entonces bueno Creo que ayer el Englet Hace un auténtico partidazo Y hay que resaltarlo No porque el Barça pierda Es que la defensa Estuvo mal No, ha sido 1-0 En una acción muy extraña Y creo que el Englet Luego durante todo el partido Ha sido bastante bueno Así que creo que hay que resaltarlo La defensa del Barça No ha estado nada mal Ayer Nada mal Y luego Trincao Trincao repito Cuando digo lo mejor No significa que hayan hecho partidazos Sino que Dentro de todo lo malo Lo mejor ha sido eso Trincao ayer salió En la segunda mitad Y bueno Encaró Disparó dos veces Y por lo menos Buscaba el 1-1 Buscaba el desborde Encaraba Se le vio con ganas A mí eso me gusta Y también Martin Bradwood Que entró Bradwood Y tuvo dos acercamientos peligrosos Y creo mucho más peligro Que Griezmann En todo el partido Por lo cual Bueno Hay que resaltarlo Con las ganas que entraron Y bueno Que por lo menos lo intentaron Sin éxito Repito Mal partido Pero lo intentaron Eso sería lo mejor Ayer del Barcelona Poca cosa Pero es que claro Ayer el Barcelona Fue un partido malo Lo peor Vamos con lo peor Por supuesto Yo creo que la actitud Ayer del Barça A mí no me gustó Falta de concentraciones Enormes Duelos ganados Cero O sea Ayer el Barça No ganó ni un duelo Pelota que quedaba así un poco Pues la ganaba siempre El Atlético de Madrid El Atlético Iba con una marcha más Por encima Del Barcelona No me gustó Hemos creado muy poco juego Poco en ataque Lo que os decía Más replegados Más control Más orden Del Barcelona Pero eso claro Si quieres más orden Si quieres Estar mucho mejor atrás Defensivamente Con un 4-2-3-1 Te olvidas un poco Del ataque Y eso fue lo que pasó En el Barça Generó muy poco peligro Muy poco Lo más que se creó Fueron por dos centros De Leo Messi Dos centros de Messi Un disparo de Messi Y poco más Fue lo que hizo ayer El Barcelona En ataque Y algún desborde De Dembélé ¿Por qué? Porque Los pivotes defensivos Estaban muy atrás Y no achicaban balones No filtraban balones A los delanteros No llegaban balones Ni a Messi Ni a Griezmann Ni a nadie Era algo increíble Entonces claro ¿De qué sirve Tener orden Defensivo Si luego no llegas A portería Tienes una gran delantera Que pasa desapercibida Ayer Pedri Partido flojo Griezmann Desaparecido Que es otro de los puntos Negativos Griezmann ayer no aportó nada Pudo marcar un gol Es cierto A los dos minutos Tras el desborde ese De Dembélé Y ya está No hizo nada más No entró en juego No participó Su rendimiento Jordi Alba Yo creo que lo de Messi Más que algo físico Porque he visto Los partidos con Argentina Y hombre Se le ve mucho mejor Se le ve incluso más contento Más enchufado Con Argentina Luego seguramente Haga un vídeo Especial Simplemente hablando De Leo Messi Y de su rendimiento Es lógico No quiero exculpar a Leo Messi Por supuesto Yo le pido un poco más de actitud Le pido un poco más de garra Le pido mucho más A Leo Messi Pero es cierto que ayer Es que a ver No pasaba la pelota Del centro del campo Es que no había Movilidad Las transiciones rápidas De la pelota Era malísima No había juego interior Era todo juego Por los costados Para Sergio Roberto Para Dembélé Para Jordi Alba Y poco más Por el interior El Barça no jugaba Es cierto que el Atlético Ha preparado Un gran partido Bien trabajados Cubriendo bien los espacios Cerrando líneas Era muy complicado Pero yo ayer Eché de menos Jugar un poco más Por el interior Cuando no hay juego interior Ni Griezmann ni Messi Se nutren de balones Y es un problema enorme Luego los cambios Considero que Como los hizo tarde Salen los cambios Cuando vas perdiendo Ves que durante muchos minutos El Barça no hace nada Que estás atascado Que no hay ideas Que no funciona Haz antes los cambios ¿Por qué espera otra vez Hasta el minuto 82? ¿Por qué? Luego como digo Salió trincado Encaró un par de veces Disparó Dos veces Que sí Que se fue fuera Pero lo intentó Disparó Encaró Creó un poco más de peligro Entró Martin Bratwijk Un par de desmarques Muy buenos Casi llega ahí A un par de acciones Disparó una vez Bueno pues creó un poco más de peligro Si ves que no funciona Los cambios Hay que hacerlos un poco antes Un poco antes Ricky Putsch Otra vez que no juega Yo creo que Ronald Koeman Debería darle una vuelta a todo Debería Bueno No enrocarse Simplemente en el 4-2-3-1 Que para mí es una muy buena formación España ganó el mundial del año 2010 Con la 4-2-3-1 Con Iniesta Con Xavi Con todos estos Pero había futbolistas Para jugar así Tenías un doble pivote Con Xavi Alonso Con Busquets Que iba De maravilla Tenías a Xavi A Iniesta Funcionaba mucho mejor Había futbolistas Para jugar Así Pero ahora mismo Quizás el Barça No tenga futbolistas Con las características Suficientes Como para jugar Con el 4-2-3-1 Quizás lo mejor Es un 4-3-3 Y así utilizas A Riqui A Leña A futbolistas Que tienen que contar Con más minutos Que tienen que jugar Mucho más Desde luego Ayer el Barça Hace un partido malo Un partido sin ideas Un partido nefasto Hay cosas que Como digo Dentro de lo malo Está bien Como Dembélé Que se lo vio Muy activo Hubo un poco más De orden Un poco más El partido tampoco Creo que haya sido Para una victoria O sea Si me dicen Que es un partido De 1-1 De 0-0 Me lo creo Ahí están las estadísticas Las podéis ver No ha sido tampoco Aquí un asedio constante Del Atlético Llegaba Y miles de ocasiones De gol El Barça estuvo bien ordenado El de Inglés A mí me gustó Como digo Trincao y Martin Brat Cuando entraron Intentaron cositas Eso vale Pero el resto Un partido para olvidar Un partido nefasto Y que hay que mejorar mucho Si queremos aspirar A algo este año Si queremos aspirar Aunque sea A no hacer el ridículo Hay que mejorar muchísimo Hay que mejorar mucho Así que os he dicho Hasta aquí el análisis en frío Lo mejor y lo peor Del Barça ayer Y creo que me dejéis En los comentarios Que os parece a vosotros Que es lo mejor y lo peor Para vosotros Ya sabéis Dejadme todo abajo Like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo